El avión de Aerolíneas Argentinas se cruza en la pista cuando otro Boeing de Utaire se dispone a aterrizar. Al mando del avión ruso estaba este hombre, es el piloto Nikolai Limarev. Su destreza fue clave para evitar un accidente. Nos disponíamos a aterrizar a una velocidad de 280 km hora cuando vimos a nuestra izquierda al A340. Entendimos que no se iba a parar, que continuaba avanzando, y tomamos la decisión de volver a ascender sin esperar instrucciones del controlador, que permaneció en silencio. Para el copiloto del avión ruso, que también sufrió la maniobra de infarto, esos segundos de silencio fueron el motivo que provocaron el desconcierto en la pista. Así lo explica en declaraciones a un diario británico. El controlador de tráfico aéreo claramente se confundió, se quedó en silencio, así que no pudimos hacer otra cosa que realizar una segunda vuelta. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, el Daily Mail, The Independent o la BBC, mostraban el instante en sus páginas web. Mientras navegación aérea busca responsables, AEN está analizando radares, órdenes y cámaras. Queda por saber quién se equivocó.